...tiempo, los sufrimientos de la población israelí. Ahora, acá hemos escuchado durante años y años y años, la ocupación, la ocupación y que eso es todo problema. No hay ocupación israelí en Gaza. Y no solamente hoy, hace dos años y medio, ningún soldado, ningún civil israelí. ¿Y qué pasó en Gaza en estos dos años y medio? Miren la situación a dónde llegaron. ¿Y por qué han llegado a eso? Ha recibido muchísima plata del mundo entero, incluso de Israel. Podían dedicarla a la educación, a la salud, dedicarla a las infraestructuras, a construir una industria, a hacer algo. ¿Pero qué hacen desde aquel entonces? Israel se retira del territorio, les abre una ventana de oportunidad y lo que recibimos a cambio es diariamente, pero diariamente, cohetes, morteros, misiles sobre civiles israelíes. ¿Qué hubiera hecho cualquier otro país del mundo? La Argentina, ¿qué hubiera hecho si recibe misiles y morteros sobre sus civiles en cualquier ciudad del sur, del norte, del centro de la Argentina? En cualquier otro país. Y no solamente eso. A Israel se le pueden exigir mil cosas, menos colaborar o ayudar a sus enemigos. Porque mire esta situación perversa, diría yo. De un lado, los terroristas de Gaza nos bombardean a diario con misiles y se pretende que al mismo tiempo Israel les suministre agua, les suministre luz, combustibles, víveres. Está un poco exagerado que al mismo tiempo que estos te están tratando de matar, que uno les va dando todas estas cosas. Israel dice, bueno, esto no vamos a poder jugar. Y eso de terroristas, no lo digo yo. No lo dice solamente el mundo occidental o el mundo civilizado. Los mismos palestinos abumacen. Ha dicho que jamás es un grupo terrorista. Entonces, esta gente tiene que decidir. Si quiere vivir en paz, en tranquilidad, lo único que necesitan hacer es una cosa. En un minuto, toda esta situación que mostraron acá se termina. Que decidan que no atacan más a civiles israelíes. Que no lancen diariamente. Y con eso termina todo. Embajador, a ver si entiendo la situación. ¿Jamás, que es un grupo terrorista, ha tomado esa franja de Gaza? ¿Y los civiles palestinos son rehenes de ellos? Bueno, al final del reportaje más o menos es lo que se ha dicho. Son rehenes. Mire, el presidente, digamos, legal, formal de los palestinos es Abu Mazen. Sí, sí. Y él manejaba todo, pero lo sacaron a él mismo. Lo echaron a él mismo y tomaron por la fuerza la franja de Gaza y lo convirtieron en un Hamastán, en una zona terrorista de la cual, insensantemente, diariamente, están lanzando cohetes contra civiles israelíes. Eso lo entiendes. ¿Cuántos palestinos viven en esa franja de Gaza? Se calcula que como un millón y medio. Ahora, esta gente podía vivir como en Hong Kong o en Singapur. Porque podía vivir en plena prosperidad y desarrollo. Pero es decisión de ellos. El problema de los palestinos, creo que uno de los problemas más graves de los palestinos, a través de los años, no solamente en este momento, es esta tendencia perversa de echarle la culpa de todo a los otros. Es como si fuera un niño que no ha madurado. Cualquier cosa que le pasa es culpa de los otros. De Israel, de no sé, de todo el mundo. Pero ellos tuvieron mil y una oportunidades. Y tienen ahora mismo, le digo claramente, lo único que tienen que hacer es declarar, decidir, que ya no van a atacar más a Israel. Y ahí termina todo. Y ahí se abre todo. E Israel les va a seguir ayudando. Pero no se puede pretender que al mismo tiempo que intentan masacrar a nuestros ciudadanos a diario, que hacen la vida imposible en todo el sur de Israel, que Israel siga como si nada y suministrándoles todo. Eso creo que está un poco exagerado. ¿Y por qué se están yendo a Egipto? ¿Por qué van a buscar alimentos, combustibles, medicamentos a Egipto? No, no. Ellos están jamás, desde hace tiempo, tienen la pretensión de abrir esta frontera para poder ingresar más y más explosivos y armas. Eso es lo que está buscando. Ojalá jamás hubiera buscado el bienestar de su gente. Si lo hubiera buscado, simplemente hubiera intentado invertir y trabajar en el bienestar de su gente. Lo único que hace es dedicar todos los fondos, les saca los medicamentos a sus propios hijos, les saca la comida a sus propios hijos para hacer explosivos, para ejercer el terrorismo, para ejercer la violencia. Así que eso es una cosa que hay que totalmente rechazarla y exigirles a los palestinos que para vivir bien que tomen responsabilidades y que dejen la violencia. Pero a ver, no son todos los palestinos, porque me imagino, tanto los palestinos como los israelíes son en definitiva víctimas del terrorismo de jamás. Exactamente, exactamente. Bueno, y no lo digo solamente yo, lo dice el mismo presidente palestino, Abu Mazen, que ellos mismos son rehenes, son secuestrados de jamás. Y por lo tanto el mundo, y creo que en primer lugar los palestinos mismos tienen que rechazar a jamás y exigirles, señores, queremos vivir en paz, señores, queremos vivir una vida normal. Y por lo tanto digo, esta situación dramática que pueden vivir los palestinos de jamás, que a lo mejor tienen problemas, no lo voy a negar, tienen que buscar la responsabilidad y la solución en sí mismos, como cualquier otro país. Mire, Israel, hace 60 años, estamos justamente celebrando 60 años ahora, y Israel constantemente amenazada en su existencia misma tuvo que defenderse N veces. Pero al mismo tiempo, con sudor, con trabajo, con dedicación, ha podido también construir un país democrático, un país próspero, un país vibrante, siguiendo esta lucha. Los palestinos tienen que aprender esta lección, que para un bienestar hay que trabajar, no hay que echarle la culpa al otro. Pero si quieren tener una vida digna y buena, tienen que ellos mismos primero dejar el camino de la violencia, dejar el odio, y empezar a ocuparse de las cosas importantes. O sea, este bloqueo del cual se está hablando va a continuar. No es que la gente ahora se está yendo, Israel está reviendo si da marcha atrás con el bloqueo o no. No es un bloqueo, Israel ha decidido de no seguir suministrándoles covestibles y otras cosas, porque vemos que los utilizan para construir armas y para atacarnos. Entonces, uno no le puede exigir a la víctima que le suministre la arma a su asesino. Eso es demasiado pedir. Así que Israel, lo que ha dicho, no podemos, al mismo tiempo que coexista esta situación perversa, que ellos de un lado nos bombardean y nosotros les damos suministros. Comida, alimentos, agua. Eso creo que ningún país en el mundo no hubiera hecho eso. Y creo que está en el derecho de Israel de defenderse. Y hoy en día no tienen pretextos ni de la ocupación, ni de ninguna cosa. Toda la responsabilidad ellos la cargan y tienen que empezar a tomarla y un poco rechazar a estos grupos terroristas, del cual son ellos mismos las víctimas principales. Embajador, no sabe cuánto le agradezco haber venido. Gracias a usted.